El presidente de la asociación de fútbol de salón, hablamos del señor Paolo Valindo, dio a conocer una importante actividad, un partido amistoso para recaudar fondos, el guardameta del cuadro de joyas Sport, el jugador Domínguez. Está pasando con un familiar, su papá en este caso, con una situación difícil de salud. Por ello, que este partido amistoso, todos los recaudados, será en beneficio del padre, del jugador Domínguez, guardameta del cuadro de joyas Sport. ¿Qué es para el papá del jugador? Sí, bueno, estamos organizando con el club joyas, el club liguero de nuestro departamento y el campeón de aquí de nuestro departamento, de la primera A, que es el Mapajo, un partido amistoso, de beneficiencia, para poder colaborar con el papá de nuestro arquero Danchi, que tenemos más conocido como Danchi, Daniel Domínguez. Entonces, esperamos, ¿no?, el apoyo de la población, para que mañana pueda asistir al coliseo Alfredo Uari, a partir de las 7 y media, estaremos jugando primero un partido de sub-10, entre Municipal y el Club Milan, y luego, ¿no?, el partido del plato fuerte entre joyas y mapajo, ¿no? Es un partido que todos los recursos van a ir para colaborar a esta beneficiencia que tenemos, ¿no?, con nuestro amigo Danchi, ¿no? ¿Cuánto será el costo de la entrada? El costo de las entradas serán 10 bolivianos, bastante accesible para el público.